Air France eliminará 7500 empleos debido a la pandemia. La aerolínea francesa informó haber perdido 15 millones de euros al día. Fíjense cómo está la situación tan grave. 15 millones de euros por día. Esto es lo que está reportando esta compañía. Y pues vio caer el 95% de sus ingresos. Como resultado planea recortar 6560 puestos de trabajo de aquí a finales del 2022. Equivalente al 16% de sus colaboradores. Otros 1020 puestos desaparecerán en una de sus filiales. Y el 42% del personal de la aerolínea pues va a estar sufriendo con este golpe al empleo. Air France no cree que el tráfico aéreo volverá a niveles del 2019 antes del 2024. Beringer apoya la lucha contra el COVID-19. En México, la farmacéutica contribuye donando equipo de protección a instituciones sanitarias y comunidades vulnerables de México y Centroamérica. Y en la alianza con la asociación civil, Cántaro Azul fabrica y distribuye alcohol en gel en comunidades que no cuentan con agua potable. ¿Qué les parece? ¿Quién se llevará la medalla? ¿A quién le van a dar ustedes la medalla por ser la empresa que está dando la información más importante? Vips anuncia reapertura de sus 82 sucursales en la Ciudad de México. Los restaurantes ya operan con un aforo del 30 al 40% aplicando medidas de seguridad sanitaria. Pues recuerden que Vips es parte de Alcea, esta empresa que dijo que iba a recortar algunos empleos. Los iba también a poner en un plan de reestructura. Bueno, que había la gente también pedido un boicot. Pues ahora Vips está diciendo que ya está abriendo sus restaurantes. ¿A quién le van a dar la medalla de ideas de negocios? Ustedes como personas que nos ven. Comex lanza pintura antibacterial. La comercializadora de pinturas y recubrimientos presentó su nueva línea de pintura antibacterial. Vinimex total, con la que busca reducir hasta el 99.9% de las bacterias que se producen enfermedades respiratorias y gastrointestinales más comunes. ¿A quién le darán la medalla? Hogares mexicanos sobreviven con el 40% de sus ingresos. Con base en un estudio de PQR, Empresa de Investigación de Mercados y Opinión Pública, se sabe que los hogares mexicanos están sobreviviendo con el 40% de sus ingresos. Escríbanme el nombre de la empresa que ustedes consideran está dando la información más relevante o les llama más la atención. Domino's Pizza duplica la meta de rebanadas de pizza entregadas a personal de salud. Como apoyo a la iniciativa va por nuestros héroes. La empresa se fijó una meta de 50 mil rebanadas entregadas a diversos cuerpos de salud en múltiples hospitales. Eso es lo que está diciendo la compañía. Por cierto, esta compañía también es de Alcea, que justo estaba anunciando recortes de personal y se decía que había un boicot en contra de ella de los usuarios por tomar estas acciones. ¿Quién se lleva la medalla? Y vamos con la última información. La compañía Bed Bath & Beyond reabre tiendas en México con apego al semáforo epidemiológico y estrictos protocolos de seguridad y sanitización. La empresa anuncia la reapertura de seis tiendas este lunes 6 de julio, ubicadas en el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!